Buenas noches, estamos acá con el profesor Ricardo Cuadra, él es investigador histórico y nos va a hablar acerca del Día de la Independencia y todos los pormenores que hubieron detrás de ella. Buenas noches Ricardo. Buenas noches, ¿cómo estás José? ¿Qué tal? Quisiera que nos comentes qué batallas nos llevaron para que se celebrara el Día de la Independencia el 28 de julio de 1821. Bueno, realmente empezó la campaña de 1818, son varias batallas, pero lo básico en ese día es la campaña que se hizo en el sur y el norte. Empezó con el desembarque en Pisco. Y ya para la proclamación que fue en 1821, ya medio año antes, ya en noviembre, se había hecho en Guaura el Grito de la Independencia según diversas fuentes. Claro. El Día de la Independencia fue un sábado, ¿no? Para los que vemos, el cabal es un día significativo porque el sábado se conmemora el Shabbat, ¿no? Para los judíos, sí. Pero bueno, igualmente San Martín fue el que dio el Día de la Independencia en Lima, ¿no? La ciudad de Lima. Sí, bueno, se escogió sábado por ser un día en que no se trabajaba y también era de descanso, ¿no? Aparte, bueno, no tiene mucho que ver, puede tener que ver, ¿no? San Martín era parte también de... Másón. Miembros del grupo mazónico, ¿no? Y podía haber escogido Domingo, ¿no? Pero bueno, no se sabe si por eso fue la opción de escoger ese día. Claro, incluso se rumorea que Francisco Bolognesi estaba presente de niño, que lo llevaron a la celebración de niño. Bueno, eso es lo que se rumorea, ¿no? Bueno, podría ser posible porque si Bolognesi en 1879 ya habría pasado 58 años, pero tendría, de acuerdo a la edad, ¿no? Podría haber tenido 10 años. 10 años, claro. Fue, digamos, bien recibida esto del Día de la Independencia, ¿no? Por los ciudadanos. Seguramente fue una, digamos, una conmemoración tremenda, ¿no? No sé qué relatan los historiadores. Generalmente el día se había acordado porque el 5 de julio ya el Virrey Lacerna se había retirado con 2.000 soldados. Ya. Las sierras de Lima, dejando la ciudad a cargo de otro gobernador, ¿no? Y estos antes con las fuerzas patriotas habían hecho un acuerdo para que no haya problemas de revueltas, de revueltas-saqueo, ¿no? Y el día 5 de julio ya estaban entrando las tropas patriotas. Claro. O sea, 23 días antes, ¿no? Se fueron el 5 de julio las tropas realistas y el 5 de julio, el 6 de julio, empezaron a entrar las tropas con San Martín, ¿no? Claro. Pero esta proclamación no fue algo definitivo, ¿no? Todavía el ambiente estaba caldeado en el sentido de que en cualquier momento regresaba el enemigo, ¿no? El enemigo español, ¿no? Ah, bueno. Incluso este día fue simbólico para hacerlo algo formal, una forma significativa. Pero incluso Lima fue vuelto a ocupar en 1824, ¿no? Ah, fue vuelto a ocupar. Y por eso cuando llegó Bolívar tuvo que hacer la campaña para ganar con la batalla de Acucho, ¿no? La batalla de Kunín. Ah, ya eso. Ya con Bolívar ya fue la estocada final, ¿no? Sí. Incluso en el Real Felipe en el Callao resistió las últimas fuerzas. Había nobleza y prorealistas. Hasta 1826, prácticamente. Estuvo resistiendo todavía dos años después de la batalla de Acucho. O sea, digamos que en 1826 ya recién se puede decir de que ya estuvimos prácticamente liberados, ¿no? Con Simón Bolívar, ¿no? Bueno, el bastión del Real Felipe era solo una especie de punto ahí de resistencia, pero no influía en nada, ¿no? En 1824 ya se estuvo liberado. Ah, ya, 24. Después de Ayacucho. Después de Ayacucho, ya, ya. Sí. O sea, previamente, ¿San Martín gana qué batalla para declarar en 1821? Ahí, toda la campaña del sur, ¿no? Ya. Diversas batallas, ¿no? No hay decisivas, ¿no? Entrando por Pisco y después en el norte también campañas que eran con los llamados montoneros. Ya, ya, ya. Eran grupos de, a caballo, ¿no? Que atacaban en forma sorpresiva a la tropa pro virrey o realista. Las tropas realistas podían ser de peruanos y españoles, así como las tropas patriotas también podían ser de peruanos y españoles. Pero cada uno tenía sus ideas en el bando, ¿no? O sea, no significaba que cada tropa fuese una española y otra no española. Claro, incluso se rumorea que la aristocracia peruana no quería liberarse, ¿no? Claro, porque podían perder derechos, tierras, como sucedió, ¿no? Porque cuando estuvo, antes llegó con San Martín el ministro Monteagudo, fue el ministro, puede llamarse de interior. Hizo muchas expropiaciones y hubo muchas quejas y también estuvieron contra él, ¿no? Incluso murió atacado por alguien que fue afectado. Claro. Entonces, declarado el Día de Independencia, San Martín, ¿se puede decir de que toma el, digamos, el mando de gobernador o de presidente? ¿O temporal? Bueno, él no quería personalizar y quería ser una especie de, no reinado, sino de país constitucional. Él no quería personalizarlo. Quería ser algo neutro, elegido por el Congreso, que fuese por acuerdo. Ah, ya, ya, ya. Quería someter a elecciones, digamos, ¿no? Sí, bueno, elecciones en esa época, no se puede decir, eran elecciones internas en el Congreso. Claro, elecciones internas, claro. Pero no había elecciones libres. Todavía no estaba en ese tipo de idea. Claro, claro. Incluso, bueno, ahí así nos remontamos a la parte un poco posterior. Incluso hay algunos que no ven con buenos ojos, algunos investigadores históricos, ¿no? Que no ven con buenos ojos lo de Bolívar en el Perú, ¿no? Que fue una especie de enemigo, ¿no? Acá teníamos un libro, Bolívar es el enemigo número uno del Perú. Bueno, no sé, tal vez sea un poco exagerado ese título, ¿no? Bueno, esa idea es posterior, porque Bolívar, ante la amenaza de que podían volver a tomar Lima y todo el virreinato, fue el dirigido un dictador. Claro, bueno, Gerber Morote es uno que sí, bueno, Bolívar, un investigador. Claro, es un punto de vista, ¿no? Es un punto de vista, pero algo exagerado, porque si no fuera también por Bolívar y Sucre, no se hubiera podido ganar en Cundin y Ayacucho. Claro, claro. En la independencia. Claro, claro. Lo habían elegido a Bolívar dictador. Y quiso cambiar a todo lo que fuese recordar el virreinato a la fuerza, ¿no? Y ahí fue el problema, ¿no? Con todos los que estaban en contra de él. Y como hoy venía con la Gran Colombia, que era parte de Ecuador actual, Colombia y Venezuela, favoreció más a todo ese país. Entonces, no hubo ninguna ciudad en donde se haya declarado previamente la independencia, ¿no? Bueno, como te digo, en Guaura, está comprobado un grito de independencia, una declaración ahí de independencia, pero la fuente no está escrita, ¿no? Mientras que la formalidad solo fue en Lima, ¿no? Claro. Por ejemplo, los días anteriores, el 15 de julio, ya estaba el acta de independencia, el 15 de julio. Y le hicieron en Cabildo, y en coordinación con el llamado consulado, que era encargado también de todas las relaciones exteriores, internas. Y después de eso, ellas, con el acta hecha por, era el ministro del consulado Tudela, que se hizo ya, ya redactó, y esa se aprobó para el 28 de julio, que fue sábado. Incluso un día después del 29 de julio, se reafirmó la independencia, pasando en la Universidad de San Marcos, en plazas principales, después en gremios, en conventos, en la Casa de la Moneda, en varios lados ya se juró un día después la independencia. No solo fue el 28, sino el 29 de julio. Ah, el 28 y el 29, ya claro. Bueno, de todas maneras, para los que estudiamos numerología, ¿es significativo ese número? Porque si sumamos todos los dígitos de la fecha, nos da un número primo, ¿no? Respecto a la numerología, hubo formalidad, y siendo, bueno, siendo San Martín Mazón, y otros más que lo acompañaban, podía haber habido una especie de simbolismo ahí, ¿no? Claro. Se hizo con la nueva bandera, después se hizo también con, se cambió la orden que había antes, eran órdenes de nobleza, ¿no? Se creó la orden del sol, justo para esa fecha. Y el estilo de la independencia en sí, fue como la entrada del virrey que hacía Lima, ¿no? Con todo el protocolo. Claro. Entonces, los cuatro estrados, todo un tipo de protocolo completo que hacían para, como si fuera el nuevo virrey, pero era para la independencia. Claro, claro. Esa formalidad para darle un orden jurídico, un valor jurídico. ¿Y sabes si se cantó el himno actual o parecido? Bueno, para este día incluso se habían hecho, por ejemplo, según lo que revisé, unas canciones nuevas, aparte de la bandera, ¿no? Y el himno actual todavía estaba en desarrollo, según parece, ¿no? Porque no hay una mención. Claro. Se creó emblema, pero no hay un mención. Y la bandera era diferente, era una bandera... Ah, era una bandera diferente, ¿no? Diagonal. Diagonal. Diagonal, ¿no? Sí. Pero siempre con los jorros rojos y blancos, ¿no? Sí, eso sí. El escudo todavía no estaba, ¿no? Definido, me pareció. Claro, prácticamente fue un... Hicieron el día, ese día, escogido como un ritual formal, jurídico, ¿no? Pero todavía no hay índice de que se haya cantado completamente el himno, ¿no? Claro. Que fue creado de la Torre Ugarte, pero no hay mención en las actas. Claro. ¿Y qué historiadores son los que más te has empapado o que narran sobre esto este día? Bueno, aparte de los actuales que Natalia Maglouf, también Jorge Basadre, revisado, ¿no? Y Vargas Ugarte. Porque el acta la redactó Pérez Tudela. Ah, Pérez Tudela. Se basa, ¿no? Todo ya declaramos la independencia, ¿no? Se basa todo este ritual de ese día, ¿no? Claro. Debe haber durado varias horas, seguramente, ¿no? Todo el festín. El documento duró dos horas, y hubo 16.000... Lima era muy chica, eran 25.000, 30.000 habitantes, ¿no? Hubo 16.000... Presentes. ...que atendieron a este día de independencia, ¿no? Claro. 16.000 personas. Claro. Increíble, ¿no? Pero igual, al día siguiente, no hubo mucha información en los periódicos que existían, ¿no? Ah, bien. Fue un día normal que al día siguiente no... A pesar de todo esto, no hubo mucha propaganda del día, ¿no? Porque los diarios que existían no indicaron, ¿no? No lo mencionaron así muy grandemente, ¿no? Claro. ¿En qué se sabe o ha leído en qué zona de Lima fue, fue, digamos, la reunión, el acto de... En la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas, sí. En la actual, ¿no? Claro, claro. Sí, en la actual. Entonces, San Martín, cuando se retira ya del Perú, me dice, por lo que he leído, se retira un poco decepcionado, ¿no? Algo así, por conflictos con Bolívar, me parece, ¿no? No sé si... Él tenía la intención de retornar para Argentina, ¿no? Porque ahí quería terminar todo el problema que había de la sucesión en Argentina, ¿no? Claro. Y quería dejar una especie de país formal en el Perú, ¿no? Constitucional. No quería una dictadura ni personalizarlo. Claro. En cierta forma, con Bolívar sí hubo una especie de dictadura, ¿no? Con Bolívar sí. Es que, ante la amenaza de volver a tomar poder por los realistas, los españoles, le dieron poder de dictadura a Bolívar. El Congreso se lo dio. Claro. Y Bolívar, bueno, lo extendió un tiempo, ¿no? Y tuvo muchos enemigos también, porque había muchos realistas que se habían afectado, ¿no? Con la expropiación de tierras. Y después de eso, bueno, tuvo que tomar varias decisiones, ¿no? De fusilar a ciertas personas. Y ese fue un conflicto. Y después también favoreció algo las pérdidas de territorio, ¿no? Por ejemplo, después fue Guayaquil, aparte del reinato. Pero bueno, era la continuidad de Quito, ¿no? Pero fue a Ecuador. También el Alto Perú, que era Bolivia, también se liberó, ¿no? Pero bueno, eso fue por votación de ellos mismos, ¿no? Pero igual sucedió eso cuando Bolívar ya nombró a Sucre. Bueno, entonces, como tú dices ya, el escudo fue posterior y la bandera actual también fue posterior, ¿no? Como dices tú, ¿no? Sí, sí, todo eso fue evolucionando. El escudo, el himno, todo fue evolucionando. Claro, claro, claro. Pero igual hubo una simbología el día 28 de julio, ¿no? Claro, entonces no hay una batalla exacta que nos lleve al Día de Independencia, sino toda una serie de campañas, ¿no? Sí, de campaña, la campaña del Sur en Pisco, en el Norte. Claro. Y después cuando se fue San Martín, hubo la campaña de intermedios también, que era ya por la zona de Tacna y la sierra, y esa se estaba perdiendo. Por eso Bolívar tuvo que llegar para lograr recuperar, ¿no? Tomar medidas militares. Se fue en 1821 y ya en 1824 se estaba perdiendo. Lima la ocuparon de nuevo los realistas en 1824. Ah, 1824. Ah, ya increíble, ¿no? La ocuparon y después Bolívar la recuperó, pero ya fue después de Ayacucho. Y Junín, claro. Claro. Fue lograr, y fue con ayuda externa, porque los batallones en Ayacucho eran colombianos. Ah, ya. Y había argentinos, y también quedaron algunos chilenos. Claro, claro. Y de repente, ¿hay algún país que se rumoree que apoyaba la campaña de liberación de repente? Bueno, a Reino Unido y a Inglaterra le convenía la liberación por cuestiones comerciales, apoyar indirectamente con facilidades de crédito, ¿no? Porque ellos querían tener el comercio, y por eso apoyaban en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Siempre Inglaterra estaba en conflicto con España durante varios siglos, y todavía seguía en conflicto, aunque España ya no era potencia. Ah, España ya no era potencia, ¿no? No era potencia, porque ya habían pasado Napoleón, habían sido invadidos por Napoleón, se habían liberado. O sea, lo de las Cortes de Cádiz que favorecían, ¿no? A las colonias americanas. Pero volvió de nuevo el nuevo rey de España y era absolutista. Y eso generó la reacción también de independencia. Quería retornar al Estado anterior. Las Cortes de Cádiz habían liberado. De repente, si no hubiera sido ese nuevo rey, no hubiera sido necesaria una independencia, porque éste retornó con medidas absolutistas. Claro. O sea, automáticamente le hubieran dado a la independencia, ¿no? Como dice uno. No, automáticamente. Le hubieran dado ciertas libertades, autonomía. Ciertas libertades, ¿no? Claro. Pero bueno, como fueron medidas de retorno conservadoras para la época, ¿no? De absolutistas, generó esa reacción de la independencia en Venezuela y en Argentina. Y Lima era el centro del virreinato en Sudamérica. Así como México era en el norte, Lima era en el sur, era el centro, era el poder. Claro. Bueno, y fueron uno de los últimos, también, ¿no? Claro, pues, considerando el Chile en 1818, antes Argentina en 1814, 15, ¿no? Es que como no eran virreinatos principales, es decir, no eran centros de poder, pudieron hacer la liberación, ¿no? Más rápida. Entre acá habían concentrado, tenían concentrado más tropas, más instituciones, y más tiempo, ¿no? Claro, pues, el 28 de julio, más fue un día simbólico. O sea, una declaración formal, jurídica, para lograr cierto apoyo y cierta relevancia, pero la independencia, en definitiva, fue sellada con la batalla de Ayacucho, ¿no? Incluso, recién en 1879, España reconoció la independencia. Increíble. No reconoció la independencia después de 58 años. Increíble, ¿no? Ahí reconoció la independencia recién, ¿no? Pasó los combates de 2 de mayo en 1876, todavía tenían esa mentalidad para restaurar las colonias, ¿no? Claro. Incluso, pues, otros países que no lograron esta fuerza para independencia recién en 1900, como Cuba, que tuvo que recibir ayuda indirecta de Estados Unidos, Filipinas también, ¿no? Puerto Rico, recién en 1900. En 1900. Y Estados Unidos llevaban ya independizados desde 1776, ¿no? Bueno, sí, bueno, es que yo sé, ya era, fue un diferente desarrollo de independencia, ¿no? Y es otra historia. Aunque la mayoría, gracias a la independencia, murió la mayoría de nobleza de Perú en Real Felipe. Ah. El 80% murió en Real Felipe. Cuando Rodil, el comandante español, no lo dejaba salir y muchos murieron de hambre, de enfermedades. Increíble, ¿no? Yo recién en 1825, 1826. La nobleza en Real Felipe, ¿no? Sí, mucha nobleza fue refugiada ahí y murieron la mayoría, ¿no? Increíble, ¿no? Por eso. Nobleza española, es que cuando llegó Bolívar empezó una persecución de ciudadanos españoles que resistían, ¿no? Y por eso se refugiaban en Real Felipe y aparte también a los que se refugiaban, el general Rodil, el español, no lo dejaba salir. Y por eso ahí murió la mayoría de nobleza peruana. Y prácticamente ese castillo, ¿no? Era prácticamente las cárceles eran sumamente pequeñas, ¿no? Los recintos. Bueno, ese estaba hecho no como cárcel, sino como fortaleza. Como fortaleza, ¿no? En 1750 fue terminado en Real Felipe, ¿no? Como fortaleza para resistir cualquier ataque pirata. Ah, y apareció un castillo medieval. Bueno, sí, recuerdo la época de una fortaleza militar, ¿no? Y después ya lo pudieron convertir algo en una especie de prisión, pero más era como fortaleza. Claro, claro. Bueno, por ahí los que estudian el fenómeno paranormal dicen que penan ese castillo, pero bueno. Claro, puede ser porque murió mucha cantidad de nobleza, murió de hambre ahí. De hambre, ¿no? Podría ser en el sentido para los creyentes y para los que pueden captar este tipo de eventos. Claro, claro. Entonces, sí, pues como tú dices, no hay que tomarlo todo. Bolívar, si bien algunos lo han catalogado como enemigo del Perú, si no hubiera sido por ahí no nos hubiéramos liberado totalmente, ¿no? Claro, aparte siempre dicen que perdimos Guayaquil y que el Alto Perú, pero eso fue por autodeterminación. Guayaquil era el puerto natural de Quito, ¿no? Por ahí salía la mercadería y aparte de eso, en Bolivia también fue autodeterminación, era la audiencia de Charcas. Claro. En Ecuador era la audiencia de Quito. O sea, eran independientes geográficamente, ¿no? Iba a pasar eso, ¿no? Siempre, ¿no? No había una continuidad que permitiese que se haya unido, ¿no? Claro, Y después, bueno, ya fueron las guerras con Gran Colombia porque por unas cuestiones territoriales ya en la selva y que ya no habían los límites definidos entre los países también, ¿no? Porque cuando cambiaba un virreñato cambiaba un límite y siempre hubo estos problemas de límites con el tipo Sidetis y esto iba contra los límites que los colocaban en el papel, ¿no? Claro. Y aseguramente posteriormente después ya posterior se instauró la moneda, etcétera, ¿no? La nueva... Bueno, las casas de monedas, todo esto existía, pues, la Real Seca se llamaba, ¿no? En 1536, 37 que la instalaron, ¿no? Y después ya simplemente se cambió los moldes, ¿no? Y empezaron a emitir la libra peruana. ¿Libra peruana? Sí. Y de ahí ya se cambió al Sol o al Inti seguramente, ¿no? Sí, poco a poco cambió, pero eso fue un evento que demoró décadas. Décadas, claro. Se usaba la peseta, la libra peruana, se usaba varios tipos de monedas después del peso peruano. Todo tuvo una continuidad, pero incluso hubo una devaluación porque usaban plata que estaba falsificada prácticamente, ¿no? Y tuvieron que cambiar de moneda también, que venía de Bolivia. Claro, claro. Todo fue una, en la Declaración de Independencia todo fue un cambio de banderas, una formalidad. Una formalidad, claro, claro. Era un himno, el cambio de banderas nuevas, el cambio de las nuevas, la Orden del Sol se creó en esa fecha. ¿La Orden del Sol? Sí. Es algo... En vez de la Orden de Nobleza que había en el Renato ya se cambió a la Orden del Sol y después se eliminó los títulos. Ah, ya, ya. Se eliminaron los títulos, ¿no? Sí, pero esto fue ya gradualmente, gradualmente, con las nuevas constituciones y las nuevas normas que hicieron. Claro. Muy bien, ha sido muy enriquecedor toda esta charla de historia que nos has dado. ¿Algunas palabras finales para despedirnos? Bueno, vuelvo a repetir que la declaración fue formal, jurídica y sirvió para tener un punto de partida, ¿no? Para el país. Fue también acordada, ¿no? Se acordó con los habitantes, sean realistas o no realistas, como hacer una declaración que tuviese efecto jurídico. excelente. Excelente, Ricardo. ya esperamos tenerte en un próximo videoconferencia para que nos ilustre de algún nuevo futuro tema de historia. Y gracias, José. También ha sido muy grato conversar contigo. Muy bien, gracias, gracias. A todos los que nos vean. Gracias, y gracias.